Y en Estados Unidos continúan las controversias en torno a las deportaciones. Madres y padres tienen de plano que abandonar a sus hijos, dejarlos del otro lado y regresar a sus países de origen. México, el principal, por supuesto. Esto le sucede incluso a quienes votaron por Donald Trump. El famosísimo le salió el tiro por la culata. Es el caso de la familia Bernstein. De un día para otro, a Roberto le quitaron su vida. Me dieron mi seguro social, mi permiso de trabajo, mi licencia y todo, y estaba yo legalmente. Pero cuando fui a renovar el permiso, me lo quitaron. Me dijeron que no, que yo tenía una deportación. Papeles en regla, su matrimonio con una ciudadana norteamericana y tres hijos de 15, 14 y 8 años no fueron suficientes para las autoridades norteamericanas. Roberto está hoy en Ciudad Juárez. Deportado, sin tener registros negativos. No es justo que estés sacando a gente inocente como yo. Gente que tiene el récord y ha estado haciendo mal al país, tiene por qué salir, pero una gente como yo y miles de personas como yo, que tienen familias aquí, que no tienen ningún problema, están dedicados a su hogar. Los tratan como un criminal y nos sacan de esa manera. No es justo. Está mal. No debe ser así. Era cocinero, mesero, lavaplatos y anfitrión de la Casa del Filete. Su negocio donde también trabajaban 20 familias estadounidenses. Helen, su esposa, votó por Donald Trump. Creyeron que solo quienes violaran la ley serían deportados. Supuestamente pedíamos que era un buen presidente, que iba a ser bien para el país, que nunca pensamos que nos iba a sacar a nosotros que votamos por él. María, Yasmín y Demetri, los hijos de Roberto, solo pueden escucharlo por teléfono, mientras su padre afina la estrategia para recuperar la vida que agentes de migración decidieron debía reiniciar. Para Imagen, Abraham Now. Gracias por ver el video.